¡BOOOOOOL! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Alan! ¡Alan! ¡Ale! 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 ¡Rico! 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 ¡Seguí, Sandy! ¡Seguí! ¡KUxxx, dios de la marcha! ¡uuuuuuuuch! Eso, digamos, ¿verte? ¡M Lemon puso! ¡ translation! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así! ¡Ven qué! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! Gracias Muy bizarro esto ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Serrante, Sebas! ¡Serrante! ¡Gracias! 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 ¡Hasta! ¡D있itas! ¡Gracias! ¡Santu! ¡Santu! ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡Vaya, salta! ¡Eso, eso! ¡Saguer! ¡Arco, arco! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Arco! 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 ¡Garra arriba! ¡Cuáral que le llega! ¡Solo! 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 ¡Vamos, Lisi, vamos! ¡Vamos, Lisi! ¡Vamos, Lisi! ¡Vamos, Lisi, vamos! ¡Vamos, Lisi! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Lisi! ¡Vamos, Lisi! ¡Vamos, Lisi! ¡Vamos, Lisi! ¡Vamos, Lisi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lisi! ¡Vamos, Lisi! ¡Vamos, Lisi! ¡Vamos! ¡Vamos, Lisi! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, ya está, Juan! ¡Jodid! ¡No! ¡No puede! ¡Me estás tirando! ¡Bravo! 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 ¡Ahí va! ¡Claro! 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 ¡No se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos richting el fútbol! ¡Parlickatez! ¡Claro! ¡No debe! ¡Vanahme change de velocidad! ¡Va! Y enIK ¡Vosa! ¡Vamos, voy! Cos но de acuerdo conรadas ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vale, dale, dale! ¡Venez, viene! ¡Vení, vení! ¡Chanti, chanti! ¡Chanti! ¡Vení, vení! ¡Buerra! ¡Gracias! 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 ¡Dale! 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 ¡Venga adelante! ¡Adelante! 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 ¡Muy adelante! ¡Najarol! ¡Muy ahora! ¡No hay Magellan ahí! ¡Siempre una bala! ¡Tres en la barrera! ¡Tres! ¡Tres en la barrera! ¡Siempre una vez ahí! ¡Tres en las calles! ¡Pras alones a la izquierda! ¡Gracias, platform copia! ¡Uff! ¡Gracias! ¡Sigale la peluta! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Guarda! ¡Bull, bull, bull! ¡Bull, bull, bull! ¡Bull, bull, bull! ¡Bull, bull, bull! ¡Bá, atrás, todo! ¡Tame, tame, tame! ¡Bien, tame, tame! ¡Bien, tame! ¡Bien, tame! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Hey! ¡Bien, beso! ¡Bien, beso! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.